Partido bastante complicado, terminas bastante cansado, pero al final se logra el objetivo que era el triunfo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, la verdad fue un partido muy jodido, la cancha estaba muy pesada, el pasto muy alto, nosotros no estamos acostumbrados. Te cansó más de lo normal, aparte del calor, pero bueno, el equipo sacó adelante un partido muy complicado y la verdad contento, contento porque se pudo lograr una victoria que la venimos buscando hace rato. ¿Habían visto en la semana esta cancha que es bastante complicada porque es chica, porque tiene todas las complicaciones ahí? Sí, sabíamos, sabíamos, pero no pensábamos que estaba tan largo el pasto, sabíamos que era un poco mala, pero no tan largo el pasto, la verdad que estaba muy pesada porque aparte hacía calor, pero bueno, no es el calor que hace siempre acá, así que nada, contento por la victoria y nada, hay que seguir. Sí, sí, como dices tú, es una cancha sumamente difícil, muy esponjosa, también el calor estaba fuerte y afortunadamente salió el gol, pudimos abrir el partido nosotros y obviamente son más importantes los puntos de este partido, más que jugar bien. La cancha, como te dije, es un factor importante y feliz porque nos pudimos llevar los tres puntos y nos vamos felices a Valparaíso. Una vez más en este tipo de cancha resultó ser fundamental, efectivamente la pelota detenía y que con esto se llevan los tres puntos, con su tiro libre y el gol de Ceres. Sí, sí, más que nada eso, yo creo que la actitud, después nos cerramos bien, a veces no se puede jugar bien y lo importante son los tres puntos, ellos, es lamentable lo que están pasando, nosotros también pasamos por eso y sabemos que es difícil salir de abajo, pero nosotros teníamos que pensar en nosotros, en llevarnos los tres puntos y eso nos va a dar un golpe anímico para todo lo que viene. Tuvieron gran parte del partido controlado, Marcos, solamente San Felipe tal vez apareció al final, pero ahí apareció el equipo que mantiene una vez más la vía invicta. Sí, sí, más que Altamirano, Lanaro, aguantaron el partido arriba y atrás los muchachos hicieron un gran trabajo, Mauro está sacando muchas pelotas de gol y eso nos da una prenda de garantía para nosotros de mitad para arriba estar tranquilos y la verdad que estamos muy felices porque ya llevamos dos partidos al hilo y esperamos el sábado llevarnos el tercero. Agradeció, bueno, primero que nada de la gente que nos vino a apoyar y contento por el triunfo, creo que no era un partido fácil para entrar en una cancha pesada, no era un tiempo sin actividad, pero me sentí bien, creo que fue una senda para agarrar el ritmo y agarrar una camiseta. ¿Qué le dio el pérdida? Estar a correr, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a saltar, a la pelota, a saltar el pérdida. Es una cancha complicada, se llevan estos tres puntos importantes y nuevamente la pelota de turno también fue importante. Sí, creo que era importante el segundo truco en el consecutivo, así que lo logramos y de aquí hacia adelante. Sí, la verdad que fue una cancha bastante difícil. Sí, Lima nos acompañó mucho, hicieron su pega, nosotros hicimos el gol y cuidamos la ventaja y nos vamos con tres puntos que para nosotros son muy valiosos y nos sirve para seguir con nosotros. ¿Sentieron que lo vieron en gran parte del partido? ¿Cuál es el tercero de los 90 minutos? Yo creo que más al primer tiempo, el segundo se nos complicó un poco más, empezaron los pelotazos largos de ellos, entraban a la espalda de nuestros centrales y nos hacían correr hacia atrás, pero sí, sabíamos que teniendo la ventaja, que es lo más difícil, podríamos manejar un poco más el partido. Sí, la verdad que es un partido dificilísimo contra un rival que venía mal, que no había sacado puntos, pero siempre acá es un rival muy difícil, que es una cancha complicada, donde no está en las mejores condiciones, chica, pero bueno, nosotros sacamos lo que teníamos que sacar, que era mucha garra, mucho corazón, y pudimos hacer un gol y después de tratar de manejar el partido de la mejor manera, la verdad que estamos siendo muy sólidos atrás y eso es importante también para lo que viene. ¿Tú lo acabas de decir que es importante, que llevan cuatro fechas sin embargo el embarque? Sí, por eso mismo te digo, estamos siendo un equipo sólido, como vos decís, tenemos cuatro fechas sin que nos conviertan y nada, hay que seguir trabajando, porque yo sé que este equipo puede dar mucho más, mucho más juego, pero bueno, hoy logramos una victoria, que era lo que queríamos, en una cancha difícil otra vez, como te repito, y a pensar en lo que viene. Tenemos, bueno, ocho puntos, así que hay que pensar ahora en el partido con San Luis, que seguramente va a ser difícil también, en una cancha complicada, donde bueno, sabemos que han cambiado el cepel sintético, que es otro, pero bueno, ya habíamos jugado en esa cancha y esperemos hacerlo de la mejor manera.